La marea blanca ha vuelto a salir a las calles de Madrid, una marcha en la que miles de personas han reivindicado una salud pública de calidad. Representantes del Sindicato de Médicos de Atención Primaria exigen al Ejecutivo Regional mayor inversión en sanidad y todo esto a escasos días de que arranquen nuevas movilizaciones en la comunidad madrileña. La marea blanca ha vuelto a salir este sábado por las calles de Madrid para defender la sanidad pública madrileña y denunciar la mercantilización de la salud. La protesta ha llevado como lema a negociantes que salud nada ha cambiado coincidiendo con las luchas que en otros países llevan a cabo en defensa de una salud universal y de los recursos que pueden garantizarla. Produce muchas víctimas, produce una injusticia permanente y una falta de recursos. Además los sindicatos y médicos de atención primaria han reprochado una apuesta insuficiente del gobierno de la comunidad por la sanidad pública. Seguimos pensando que hay una apuesta insuficiente por la sanidad en la comunidad de Madrid, como se ha visto en la huelga de atención primaria, que hay que incrementar esos presupuestos. Hay que seguir apoyando, no podemos permitir a los políticos que se les olvide lo que están haciendo con la sanidad pública. Esta edición de la marea blanca se produce días antes de que arranque un nuevo calendario de protestas tras la Semana Santa con el día 19 de abril como punto álgido que se prolongará hasta pocos días antes de la cita con las urnas el próximo 28 de mayo.